Con pleno éxito se está desarrollando en calle Techada Santa Rosa de Puerto Varas la primera versión de la Expo Niño 2013 que organiza la ilustre municipalidad de Puerto Varas a través de la oficina de turismo. Son los más pequeños del hogar los que se han tomado este recinto municipal para disfrutar de los diferentes stand y actividades pensadas especialmente en los más pequeños. En total son dos expositores los que forman parte de este evento quienes están ofreciendo al público variados productos como juguetes, gastronomía, vestuario y diversos tipos de talleres, lo que irán desde cocina pasando también por la magia y la bisutería. El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, reiteró la invitación a la comunidad como también a quienes nos visitan principalmente a los más pequeños a no desaprovechar la oportunidad de visitar esta Expo Niños 2013. Hemos creado una nueva actividad pensando en nuestros niños, en las vacaciones, en los jóvenes y justamente hoy día estamos recorriendo la instalación aquí en Calle Techada donde tenemos un hermoso lugar justamente preparado con juegos infantiles, con dulces, confites, helados, vestuarios, todo siempre pensado en los niños en la casa. Así que invitar a los papás, hasta las 22 horas de la tarde va a estar abierta la Expo Niños durante todos estos días con el propósito de que ustedes asistan justo a su hijo. Hay que señalar que en esta Expo Niños 2013 se cuenta además con juegos infantiles, concursos, puntos de reciclaje y la participación especial del actor Patricio Olivares con su personaje El Gato Juanito. Esta actividad está finalizando este 31 de enero a las 22 horas.